¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, como siempre, un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando rápidamente toda la información con respecto a nuestra quiniela para la jornada 10 del fútbol mexicano. En esta apertura 20-23, esto es lo que hemos recopilado. Tenemos a los ruginiegros enfrentando al Puebla. Partido de 2 a 3 goles. Es cierto, el local parte favorito, pero se paga muy bajo por eso. En cambio, el de 2 a 3 goles se está pagando en promedio 1.77. Después tenemos Querétaro enfrentando a León. Es cierto, el visitante parte favorito, pero el empate se está pagando de manera espectacular. En promedio se paga por esto 2.88. Tijuana enfrentando a FC Juárez. Doble oportunidad de empate o visitante para amarrar este encuentro. Atlético San Luis enfrentando a Cruz Azul. El local parte favorito. Cruz Azul es un desastre, pero el ambos equipos anota y en promedio se está pagando por esto. 1.9. Pachuca enfrentando Rayos. Se paga bajo, pero el local se está acomodando en 1.4. América enfrentando a Pumas, que puede hacer un partido de muchos goles. 1.4. Monterrey enfrentando a Santos Laguna. Un local que llega bastante, bastante apretado. Pero el visitante llega mucho peor. Entonces no vamos a arriesgar en lo más mínimo más a Clan FC enfrentando a los Tigres. Le vamos a tirar porque ambos equipos puedan llegar a notar. Es cierto, el visitante parte muy favorito, pero se va a estar pagando muy bajo. Y Toluca derrotando a las chivas que en estos momentos están viviendo una crisis. Cuídense mucho, pásala bastante bien. Hasta luego.